Los letrados del Congreso vuelven a rechazar la creación de una comisión de investigación sobre la fortuna de Juan Carlos y, en concreto, se oponen a que se investigue si el rey emérito la fraguó con la venta de armas, tal y como adelantó en exclusiva público. El PSOE, el PP y Vox han vuelto a unir sus votos este martes en la mesa del Congreso para no tramitar dos nuevas comisiones de investigación relativas al rey emérito que habían registrado varios partidos, entre ellos muchos socios del gobierno, destinadas a abrir pesquisas sobre las diversas irregularidades atribuidas a Juan Carlos I y determinar, entre otras cosas, si se lucró con la venta ilegal de armas. Según han informado fuentes parlamentarias, solo Unidas Podemos ha apoyado estas solicitudes que han vuelto así a ser frenadas por el órgano de gobierno de la Cámara en aplicación del criterio expresado por los servicios jurídicos de la institución. En el año y medio que ha transcurrido desde el inicio de la legislatura, la mesa ha vetado ya el debate de 14 peticiones de esta índole. Para no avalar esta investigación, los letrados alegan que el rey emérito es inviolable. Comunicar a los grupos parlamentarios autores del presente escrito que no procede su admisión a trámite teniendo en cuenta la posición institucional de la Jefatura del Estado en el marco constitucional y, especialmente, lo dispuesto en los artículos 56,3 y 65 de la Constitución, así como la interpretación que a este respecto se ha hecho por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los precedentes existentes en la Cámara, reza la nota de los letrados, a la que ha tenido acceso Europa Press. El diputado de Compromiso, Joan Valdoví, afirmó el pasado martes que el partido no se va a cansar nunca de pedir transparencia, en relación a la información exclusiva de este medio. «Son funciones que no les atribuía la Constitución, defraudador tenedor de empresas en paraísos fiscales, blanqueador de dinero y ahora traficante de armas con otros países», afirmó. Los letrados del Congreso sólo han admitido una vez crear una comisión de investigación sobre las cuentas del emérito. Fue el pasado mes de enero, cuando dieron el aval para que se indagara sobre el uso de tarjetas black usadas por Juan Carlos I y miembros de la Casa Real después de abdicar.